La música en vivo, y si es en nuestra casa, mucho mejor. Aquí comienza un nuevo Cat Editions en directo. Una presentación de Caterpillar. La música en vivo, y si es en nuestra casa. Que estaba seleccionado dentro de las Fuerzas Especiales. Pesadamente fue cayendo el calendario, trabajando en manifestaciones sin estallos. Mis colegas no son malas, gente te redonda hostilidad, te va a poner. Y así abrió la vacante para que me se hiciera cargo de grabar operaciones. Levanté la mano y me entregaron una firma, mora chiquitita y me pagaron unos talleres. Y le fui agarrando y justitos y hasta hice unos videos musicales en mi pasaje. No bien bajamos del camión. Nos insultan y nos escupen. Si acaso importa mi opinión, quisiera verlos escupiendo al directorio de ITRAC. Y a sus familias, déjame sentir la fuerza especial que está emergiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El carnet no me asymptó, pero mi mente sí La libertad mi espíritu no la alcanzó, pero mi mente sí La gran curva me dejó al filo Dentro del carro cerrazó La escalera me invitó A hundirme la penumbra ¡Oh! 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 Voy a cantar, voy a cantar Hasta aprender, hasta aprender a hablar Me vas a comer, a donde mismo estabas tú Inocente tuvimos los dos Yo, tú y tú, por cambio yo Si fuera verdad La forma redonda del mundo Entonces volveremos a encontrarnos La gran curva me dejó al filo del pez Mi aterrador, la escalera Y me invitó a hundirme en la venuda Digo ahí, escuché tu precaución Entiende, no hay confianza para ti Vienes con la solución A un problema que no quieres escuchar En la curva tengo que acelerar En la curva tengo que acelerar Agachar un cuerpo y acelerar Si quiero encerrar Fuerzas en trifugas En la curva tengo que acelerar En la curva tengo que acelerar Agachar un cuerpo y acelerar Si quiero encerrar Fuerzas en trifugas Escuché tu precaución Entiende, no hay confianza para ti Tienes una solución A un problema que no puedes escuchar La gran curva me dejó Estás escuchando a los Haces Falsos aquí en el nuevo Catetition C en directo. Chiquillos, están en la previa a lo que es el Caupolicán, el primero. ¿Cómo se sienten en esta preparación? Entrar a este reciente que vale es mucho más grande. Te veo ahí. Estamos prendidos, parece que estamos bien. Sí. Linda sesión esta. ¿Al Caupolicán? Sí, está bien. Sí, está ahí. Hay algo nuevo para nosotros. Totalmente. La primera vez que van a estar ahí. Bueno, pero finalmente igual han cautivado un montón de público, así que sin duda van a llegar ahí. Igual hemos tocado ahí. Hemos tocado ahí por invitaciones, sinergia, nos invito a tocar. Claro, pero un show propio propio es distinto. Sí, eso es distinto. Pero el escenario ya lo conocemos un poco, ya estamos desvirgados de Caupolicán. Bueno, se viene ahí en diciembre y ustedes pueden participar por invitaciones a través de rockampo.cl donde también siguen este streaming. Luego de la gran curva, seguimos con Venir es Fácil. Estamos con Haces Falsos en el Cat Editions en directo. ¡Gracias! 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 Plácidamente Lásidamente 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 Estoy de acuerdo con la duración de los días Estoy de acuerdo con la duración de la vida Estoy de acuerdo con el tanto irregular del tiempo Me pongo cerca cuando quiero escuchar mejor Me pongo lejos cuando siento muy fuerte el olor Me voy adentro cuando afuera llegan los mosquitos Lásidamente Lásidamente Transcurre mi depresión Lásidamente Transcurre mi depresión Prendí la tele para acompañarme de una voz Prendí la mecha porque no vi otra solución Sentí la enorme lenganía que hay entre los tobos Regué las plantas así fue como se me pidió Lame la ropa aprovechando un flujo de razón Pensé en el grito del abuelo que tenía hambre Lásidamente 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 Transcurre mi depresión Transcurre mi depresión Te professor Mucho Todas Nuestro Gracias. Gracias. Hace falso 15 de diciembre, te recomplican. Tal cual. Y pueden participar por invitaciones en rocampo.cl. Y si la compran, tanto mejor también. También, por supuesto. A través del sistema Ticketek. Toda esa información en rocampo.cl. Muchachos, sacaron en noviembre este disco Recopilatorios. Recopilatorios. Recopilatorio. ¿Cómo fue la selección de temas? Porque me imagino que igual deben tener dentro de todos estos años canciones favoritas y algunas más que otras. Y algunos que ahí deben haber alguna discusión, me imagino. Fue relativamente fácil. Teníamos ya cierta selección en la cabeza. Habían algunos singles que hay que respetar por ahí. Y otras grabaciones que para nosotros quedaron sobresalientes. Quizás por ahí va el tema. Partimos primero con tres temas por disco. Terminaron siendo cuatro. En fin, fue como un debate que, no sé, en un mes se nos fue dando. Quizás en un momento había temas en vivo que incluso podrían haber entrado. Fue una cosa así que podía pasar lo que sea. Pero yo creo que la misma marcha nos fue diciendo lo que debíamos hacer. Y con la gente con quien trabajar. Y bueno, nosotros mismos también participamos mucho. El tema del arte. Las fotos aquí, Carlos Miller también nos... Por supuesto, que está acá, que nos acompaña el día. Grande, Carlitos. Y nosotros hicimos una diagramación, una cosa por ahí. Masterizamos con Francisco Holzman. Hace un rato ya nos venía embolinando a la perdiz. Y decidimos ya hacer algo concreto con él. Resultó ser un muy buen aporte. Y eso es el disco. O sea, conversando y eso. No, me imagino también sacando un par de temas que son los favoritos de la gente cuando los escucha en vivo. Debe haber algo también ahí. Sí. En realidad eso funciona más cuando seleccionamos el repertorio en vivo. Pero ahora, como dice Martín, nos fijamos exclusivamente en la calidad de las grabaciones. Porque como somos una banda no tan ducha, quizás técnicamente. Entonces los discos son bastante irregulares. Tienen un tipo de grabaciones. Entonces ya con el tiempo uno va viendo qué fue lo que quedó mejor. Y hay canciones que, como esta misma que acabamos de tocar plácidamente, podría haber quedado mucho mejor grabada. Bueno, siempre hay una nueva oportunidad para ir afinando detalles. ¿No? ¿Tú crees que no? Las canciones mueren ya cuando las grabaste una vez. Había gente que, yo leí en internet que decía, si yo hiciera un recopilatorio grabaría todos los temas de nuevo. No, eso me parece una locura. No, es necesario. Sí, bueno, es que los temas capturaron ese momento y... Y es lo que fue. Es lo que fue. Siempre pensaba en las grabaciones de los temas como los ataúdes de los temas. Las canciones mueren ahí, mueren cuando son grabadas. Es un momento. Y quedan ahí, quedan ahí en exhibición en un museo. Claro. Bueno, antes de que los muchachos continúen, yo les recomiendo visitar la página de CAT. CAT. CAT.CL, por supuesto, para que aprovechen de adelantar un par de compras de Navidad y hartas cositas. Las autorregalos que se pueden hacer, CAT.CL, que están con nosotros, por supuesto, esta noche. Y también un agradecimiento especial, Italita Pizza, las mejores pizzas que pueden encontrar. Ahí en Nueva Los Leones, que están maravillosas. Muy buena la pizza. Muy buena la pizza. Uf. Yo llegué tarde. Los zapatos CAT, que lo quedamos esperando. Ahí, los arreglos, acá al lado. Pero muy buena la pizza. Muy bien, vamos a seguir en el streaming de rockandpop.cl. Estamos con Haces Falsos. Vamos a hacer una canción nueva, si no te molesto. Así supe. Se llama Mi Tribu. Y aunque fue compuesta hace ya... ¿Hace cuánto? Hace algunos meses. Creo que ahora... Que cobra relevancia, me gustaría enseñársela junto con la banda. Adelante. Lento, 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 lento. Aparte del fútbol, mi tribu también es fanática. De las crucifixiones, de los linchamientos, de las lapidaciones y los empalamientos. Mi tribu siempre está de humor. Para un buen espectáculo de humillación. Nunca está de más oír a alguien, quien sea... Menor perdón, por lo que sea. Inmediatamente salen las madejas, se ilvanan sin demora, morales, teorías. Se sacan las lecciones, se alistan los discursos, que por supuesto llevan sentido formativo. Pero sé que nunca conseguirán tumbar un miserable y al instante educar no se puede apedrear a alguien. Y luego... Y luego... ¡Date una clase! En serio. Me lo he explicado una mañana, la flor que vive junto a mi ventana. Cuya nombre desconozco, ¿por qué nombre ya no tiene? Me dijo amigo, que organizas una funa. No has enseñado a tu niño a actuar por convicción. Sino por miedo, al acoso, al rechazo. Y cuando das un castigo ejemplar, no le enseñas a la niña escondida y atrás a actuar por amor. Sino por miedo a ser ejemplificadoramente castigada. ¡Bien! Sí, el odio y la violencia, todo bien. Todo bien. Pero no para enseñar, no para aprender. El aplauso y el halago, todo bien. Todo bien. Pero no para enseñar, no para aprender, no, sí, y sí, no, no, no. Y la flor giró en dirección al sol que por entre las nubes asomó. Y la flor giró en dirección al sol que por entre las nubes asomó. Sí, salió gente nueva al paso. Lo tuvimos que recoger. Mucho tiempo nosotros, bueno, más que deseando nosotros tocar con percusionistas, escuchando música con percusión. Y si bien hicimos algunos experimentos en el pasado, nos cayó del cielo Sergio porque él es percusionista profesional, él toca en una banda súper buena de música tropical, Bloque 8. Y lo conocimos de hecho hace poco en la Fonda Permanente, en el Hipódromo fue eso. Y él se acercó, yo sospecho que más motivado por Camila, por su señora o su novia. Bueno, el otro día me retaron porque me dijeron que soy machito por decir su mujer o mi mujer. Pero ¿cómo tendría que decir la mujer con la que vivo? Los micropachismos, ¿qué dicen? Su pareje. A mí me parece que es más o menos lo mismo que decir mi vecino. Yo no estoy proclamando que soy dueño de mi vecino. No, es tu vecino. Es la referencia. Eso me refiero con su señor o su mujer, no a que sea de propiedad de él, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. A mal entendedor, uff. Mejor no dar más explicaciones. Y bueno, yo sospecho que es a Camila la que realmente lo hizo acercarse a nosotros y compartir. No le cuesta mucho tampoco porque es un hombre muy locuaz. No tiene micrófono ahora, pero es a propósito. No, pero nos puede gritar. ¿Cómo estás? ¿Lo estás pasando bien? Listo. Es un hombre con mucha alegría. Bueno, ahí lo vimos actuar a ellos. Espectacular. La banda, todo suena. Y él tenía una labor clave dentro de la banda como una especie de director o de entrenador en el terreno de juego. Entonces, a mí me da vergüenza, la verdad, cuando veo un músico así tan capaz de acercarme. Pero Simón, que es más despachatado, lo llamó por teléfono porque nos dejó el teléfono. Y bueno, y acá estamos. O sea, hubo ahí un coqueteo. También quería ahí venir. Fue muy bueno. No tengo micrófono, pero no, chicos. Ahí viene. No puedes venir, por favor. No, espero que no se rompa nada. No. Ahí viene, ahí viene. No, mira. Para todos. La chiquillada. Sergio Sanhuesa. De roganpop.cl. Dígame. Hola, hola. Hola. Un saludo grande para el Bloque 8, mi grupo. Y bueno, ellos, los chicos del Bloque 8, justamente íbamos a presentar a los chiquillos en la Fonda Permanente. Y ahí fue que, oye, nosotros los presentamos a ustedes. Y empezamos a conversar. Yo les conté que los conocía desde los Father Mockers, que ustedes deben escuchar también. Y ahí se generó este pololeo. Y acá estoy. Y acá estoy. Y acá tocando. Mi segunda tocata. La primera fue en Concepción. Buena. Y ahora contento de estar con los chiquillos. Bueno, de hecho, antes de que comenzaran el Cade Editions, escuché unas improvisaciones ahí bien sabrosas. Tocamos de todo, sí. Tocaron de todo, sí. Y eso yo creo que los hace sentir también bien cómodos. Estamos tocando cosas diferentes. Y hablando de tocar cosas diferentes, tengo entendido que ahora viene un cover. Sí, algo así. ¿Sí? Vamos a ver que una adaptación al español de este tema australiano. Perfecto. Seguimos con Haces Falsos, entonces, aquí en el Cade Editions en directo de La Rocampo. No sé cómo fue, no sé qué sucedió, desperté y te juro que eso estaba acá. No quisiera pelear. No quisiera pelear. Date por ganador. Tengo alguien esperando por mí. Conversemoslo de ahí. Hey now. Hey now. Hey now. No se ha acabado. Hey now. Hey now. Hey now. Hey now. Hey. Hey now. Hey. Hey now. Hey go, hey, hey. 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 Me parece escuchar ruidos en el motor Paranoico me obligo a decirme está todo bien En el diario no hay más que conflictos que van ¿De quién la tiene más grande a quién manda acá? Hey now, hey now, no se ha acabado Hey now, hey now, cuando el mundo venga Con su mierda, guerra que te me pierda Te voy a encontrar No, no se ha acabado Voy armando un patrón Caminando al compás Pienso en una batería que va para atrás Pronto va a oscurecer Ya la luna asomó Bastará su luz para seguirte el rastro Quizás no Hey now, hey now, no se ha acabado Hey now, hey now, cuando el mundo venga Con su mierda Quiero que te me pierdas Me tienes que encontrar Estoy aquí Estoy aquí No, hey now Sigue mi voz No, hey now Estoy aquí Tierra que te me pierdas Tierra que te me pierdas Eran los haces falsos Con una versión de Don't Dream It's Over Oye, está buenísimo Me encantó Saben que ponía a corear Pero mi voz no es la necesaria Que aquí necesitan en la banda Vamos a continuar en este Cat Editions en directo Ahora sí vamos a volver con algo de ustedes Un favorito de varios ¿Te parece? Vamos Subyugado Cat Editions en directo Subyugado Haz de mí lo que quieras En ti me abandono Subyugado Entrego mi pasión Haz de mí lo que quieras En ti me abandono Subyugado Entrego mi pasión Detrás de ti viene caminándolas Figura espectral Subyugado Haz de mí lo que quieras En ti me abandono Subyugado Entrego mi pasión Haz de mí lo que quieras En ti me abandono Subyugado Entrego mi pasión El crujiente sonido De un caracol Que entrando a mi casa Plasté Resucitó En un nicho cerebral Conducirá Conducirá La narración De lo que soñaré Se siente fiel Algo hay que inventar Algo hay que comer De un charme Algo hay que Tiento bajo el yugo, inyuntado conmigo mismo Tiento bajo el yugo, inyuntado conmigo mismo Tirado por el hombre que quisiera ser Tiento bajo el yugo, inyuntado conmigo mismo Tirado por el hombre que quisiera ser Tiento bajo el yugo, inyuntado conmigo mismo Tirado por el hombre que quisiera ser Haz de mí lo que quieras, en ti me abandono ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh He desarmado todo el mecanismo En el no son las piezas separe Las estoy revisando la fortuna Pero en el origen de la falla se esconde Estoy peleando con toda mi casa El enemigo encuentra protección En el desorden de mis emociones El que se llama es una cueva de murciélagos Y yo Volos de estar que se resuelva solo Yo ya no te controlo Encuentra tu trayecto natural Estoy tratándote de contar dos volos Que son equivalentes Lo más inteligente es esperar Lo que con nada sea problema Con nada se soluciona Lo que con nada sea problema Oh, 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 oh Con nada se soluciona Nada, nada, haz tu trabajo Tiempo, tiempo, haz tu tarea Nada, nada, haz tu trabajo Y fiesta, todo tu esplendor Oh, 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 oh Cuando aumentaba la temperatura Sufrí por el terror que experimenté Olvido que la fiebre es la manera Que tiene mi corazón Para combatir la enfermedad Yo voy a dejar que se resuelva solo Yo ya no te controlo Encuentra tu trayecto natural Estoy tratándote de contar dos volos Que son equivalentes Lo más inteligente es esperar Y espero Lo que con nada sea problema Con nada se soluciona Lo que con nada sea problema Con nada se soluciona Nada, nada, haz tu trabajo Tiempo, tiempo, haz tu tarea Nada, nada, haz tu trabajo Tu fiesta, todo tu esplendor Oh, 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 oh Tiempo, trabajo, 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 cooba, Curie la medida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!